Hola, muy buenos días, qué bueno que nos dejan acompañarlos empezando prácticamente la semana con condiciones de tiempo inestable, húmedo y eso favorece sin duda que se reporten precipitaciones en diferentes zonas del territorio nacional así que antes de salir de casa prepárense ante un pronóstico que prevé chubascos ocasionales pero siempre importantes empezamos la mañana de hoy martes con una temperatura de 19 grados para San José hoy por la tarde observaremos cielo parcialmente nublado, lluvias y algunos aguaceros la temperatura va de los 19 a los 26 grados en el último periodo de hoy el cielo mayormente nublado cae, la posibilidad de lluvia un 20% pero no desaparece, se mantiene y la temperatura para entonces marcará tan solo 21 grados así el recorrido en condiciones meteorológicas para hoy martes en San José en el transcurso de la semana, mañana miércoles, sigue la posibilidad de algunos chubascos 18 a 27 grados en cuanto a la temperatura 28 grados para el próximo jueves con cielo parcialmente soleado no descartamos algunas lluvias en ese día, la temperatura marcará de 19 a 28 grados 26 el próximo viernes con cielo parcialmente soleado y el siguiente sábado, domingo, se prevé más nubosidad, más posibilidad de lluvia va a subir del 40 a 50 hasta el 60 y puede ser 70% para el próximo domingo con mínimas de entre los 18 a los 19 grados con una máxima que estará alcanzando de entre los 27, 28 grados, 26, 25 ya para los días en los que tengamos más posibilidad de lluvia es el panorama para los siguientes 5 días en San José, nos vamos hacia el resto del país para conocer precisamente un pronóstico que prevé o asegura prácticamente lluvias en el Pacífico Norte, en la zona norte, en la costa del Pacífico Central y hacia el sur sobre todo en estos dos últimos puntos a partir del periodo vespertino Liberia empieza el día con cielo mayormente nublado, no descartamos lluvias y es por eso que la temperatura no supera los 30 grados se queda en los 28, 29 para Punta Arenas, en Guaviles, 22 a 27 grados en Limón, 25 a 29 grados para hoy el cielo parcialmente nublado para Cartago, 18 a 24 grados Neili con 20, con 20 y alcanza 24 grados hacia las horas de la tarde es este el pronóstico del tiempo que les comparto, quédense con nosotros yo regreso en unas horas más con más información, buenos días